Y que hoy queremos presentaros el nuevo logotipo de la coalición. Creemos que es un logo muy actualizado y representa el optimismo y las ganas de hacer cosas por el Bierzo. Considerando que lo que nos une a todos los bercianos es su bandera, hemos utilizado los colores y las formas de la bandera del Bierzo. Por un lado, la cruz de San Andrés en color rojo representa el por en la forma de X. Además, el punto encima humaniza el logo en una actitud positiva. Y por otro lado, la forma azul representa la B de la palabra Bierzo. Y esto también es lo que significa este logo. Es el reflejo de nuestros colores, el reflejo de nuestra bandera, el reflejo de esa ilusión, el tener como representatividad de nuestro símbolo a la gente, representada precisamente por la cruz de San Andrés, en una imagen abierta de apertura, de optimismo, de dinamismo, que es lo que nosotros queremos y que es lo que nosotros vemos principalmente en la sociedad berciana. Y bueno, no cabe ninguna duda de que todos los partidos políticos tienen evoluciones en sus marcas, pero nuestra seña de identidad sigue intacta, fiel a nuestros colores, fiel al bercianismo, a nuestra bandera y, por supuesto, a luchar por nuestra gente, que es lo más importante y por lo que nació Coalición por el Bierzo. Estamos tremendamente orgullosos de este paso con el que seguimos demostrando que la tercera fuerza política del Bierzo tiene mucho trabajo que hacer por delante en favor del pueblo berciano y que a nadie le quepa ninguna duda que así seguiremos trabajando en favor de nuestra gente y para dar, de alguna manera, respuesta a todas nuestras necesidades. Esta es, y lo vuelvo a repetir una vez más, una herramienta tremendamente útil que ponemos en manos del pueblo berciano para que nosotros, los bercianos, nos gobernemos a nosotros mismos. Y aquí está nuestra nueva imagen, esa imagen positiva de dinamismo y de futuro para todos los bercianos que representa Coalición por el Bierzo.